¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video. En este juego raro, que está muy turbio por cierto, pero bueno, si eres mayor de edad te puedes quedar. Y si no, pues, te tienes que ir. ¡Hey! ¡No se crean chicos! ¡No se crean! ¡Me estoy jugando! Ok chicos, aquí es borrarle la mascarilla. ¡Y wow! ¡Se puso maquillaje! Ok chicos, de segunda nos tocó borrar, eh... No entiendo muy bien, pero vamos a ver... ¡Ah! Le estamos poniendo bikini, o sea, abajo de esa ropa trae un bikini. Bueno, pues está bien, un traje de baño. Se le ve muy bonito. Eh... Mike y... ¡Ay! ¡A ese chico le falta un brazo! ¿Dónde está su brazo chicos? ¿Dónde está su brazo? ¡Oh! ¡Ah! Ok, ok chicos, esto es de la película, que si lo miras a los ojos, te convierte en piedra. Ok chicos, ¿qué dice? What are it? A ver chicos, ¿qué dice aquí? Vamos a ver... ¿Qué es eso? ¡Oh! Aquí trae una moneda chicos. Aquí trae una moneda. ¿Será eso lo que tenemos que ver? ¿Y esto qué es? ¿Una flor? Ok chicos, ya la encontramos muy fácil. Pero se me hizo que... Que fui muy, muy de este por estar haciendo eso. Oh, ¿quién es por qué este chico? ¡Rayos! Este chico se pone los calzones de su hermana. Sí chicos, este chico se pone los boines de su hermanita. Porque miren, los de conejito, baby. ¡Ah! No, no quiere que mire eso. Yo creí que eran los calzones de su hermanita. Ok, aquí está el baby. ¡Ah! Le dio los calzones el baby también. Ok, ok. Acabo de descubrir algo chicos. O sea, él era rubio. Era chica rubia, pelirroja. ¡Y el bebé salió morenito! Chicos, pobre bebé. ¿De quién sería? Ok, ok. ¿Qué? No chicos, miren. La estaba acosando. No, 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 no. ¡Una momia! ¡Wow! Sí es una momia chicos. Miren, aquí está la momia. ¡Wow! ¡Qué bonita es esta momia! ¡Jejeje! Ok, ok. Un gazo. Cuando le gusta la enfermera, pero no se quiere vacunar. A ver chicos, vamos a... A ver chicos, vamos a... ¡Jejeje! ¡Jejeje! Este chico está haciendo trampa, chicos. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Trae unos... ¡Jejeje! 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 Le punchó el traje y lo inyectó. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Eso sí estuvo muy raro. Ok, ok, chicos. Vamos a seguir reaccionando a este juego. Trae una bomba, chicos. Trae una... Y es por decir que esto se está poniendo raro, chicos. Todos los chicos aquí traen algo de su hermana. Tengan cuidado, chicos. Porque tal vez su hermano les está robando la ropa, las calcetines o hasta los bots. No, no sé esto, chicos. Hay que poner cuidado que no nos los roben nuestros hermanos. ¡Jejeje! 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 Ok, ok, ok. ¡Uh! Nomás te cachan. Nomás te cachan. Te dejan en la calle, ¿eh? Ok, ok, chicos. Vamos a dibujarle. ¡Pobrecita! ¡Ay, ay sí! Ya se mira más linda que como se estaba mirando. No sé quién es el dueño de estos juegos tan turbios. Pero, eh... Ok, ya hicimos la coronita. Se me hace muy raro porque todas las monas parecen que están hasta operadas. ¿El dueño de este juego le gustarán las chicas operadas? Eso me deja mucho por qué pensar. Porque este es un juego para niños y miren cómo lo están haciendo. Pero bueno, miren, pero todas las monas deben de tener unos melones, melocotones muy enormes. Esto es raro. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Esto se borra, esto se borra. ¿Qué tengo que buscar, chicos? A fuerza tenía que quitarle todo. Ya miraron, chicos. Esto no se debe hacer por publicidad. Eso está mal. A ver, chicos. A ver, vamos a limpiar el carro. Pero, ¿por qué se sigue ensuciando? Ahí está. ¡Eh! Esta mona sí me gusta. No tiene tanto melocotón. Pero bueno, chicos. Ok, ok. ¿Quién asesinó al asesino? Ella trae el cuchillo y le echó la culpa al otro. Lo va a matar, chicos. Sálvelo, sálvelo, pobrecito. Aquí está. Ah, es una manguera, chicos. Es una manguera. ¿Pero quién está? ¡Eh, chicos! Ya lo encontramos. Ok, chicos. La chica quiere ver qué es lo que hay. ¡Ah! Detrás de ese espejo. ¡Ah! No, 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 no. Con razón, chicos. La pobre chica se acaba de casar. Sí, chicos. Se acaba de casar. Y lo están engañando con la dama de honor. ¡Qué horror, chicos! ¡Qué horror, qué horror! Recuerden, no tendrán ninguna dama de honor. Por favor, chicos, recuérdenmelo. ¡Oh! ¿Qué está ocultando esta chica? ¡Oh! Las flores, chicos. Estaba ocultando las flores para que nadie se las quitara. Porque es una envidiosa. No quiere que sus amigas se casen. Eh, tiene el pie más chiquito que el otro. Rayas, ¿qué? Pero, está escondiendo un labial. Miren, chicos. Está escondiendo el labial. Y el anillo de matrimonio. Miren, chicos. Aquí lo trae. Eso está raro. ¿Por qué usa medias negras? Y deben de ser blancas, ¿no? Aquí, chicos. La novia. ¡Ah! Esta novia oculta algo muy turbio. ¡Ay, no, 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 no! Algo muy turbio. ¡Otro hombre debajo de su vestido! No, chicos. ¿Por qué son tan infieles las chicas? A ver, a ver. O te casas conmigo o te disparo, ¿eh? ¿Por qué? Ok, chicos. Ya sabemos cómo puede estar así de enamorado. Le vamos a apuntar con la arma. Ah, no es cierto, chicos. Es broma. ¿Qué es esto? Las esposas. Estaba robando a las esposas del policía. ¿Qué más? El paso es del policía. Pero, raya, chica, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás utilizando eso para vestirte así? ¿Qué es eso, chicos? A ver. ¡Ah! No, de haber sabido no se la doy, chicos. De haber sabido. Bueno, vamos a cortar aquí. Ajá. Ok, ok. ¿Esto qué tiene de chiste? No tiene de chiste nada. ¡Ah! Por estarla acosando. Eso te pasa por acosado. Eso va en la cabeza y relaja muchísimo. Yo la he utilizado algunas veces. Bueno, cuando estaba con mi abuelita la utilizaba mucho porque tenía uno y ella creía que era como flor. Y la ponía en un macetero y yo, pues, yo la utilizaba. Pero para rascarme la cabeza porque me pican los piojillos. ¡Ah! No es cierto, chicos. No tengo piojillo. No crean, no crean. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¡Wow! ¡Qué cambio! Así me debería de cambiar yo también, chicos. Unos labios seductores. Ok, a ver. ¿Qué más hay aquí? ¡Ejá! Un alien. Pero ¿por qué viste una sea al alien? Sí, son muy turbios. No les digo, chicos. Son muy, muy turbios. Ok, ok. De seguro los creadores de este juego son puros chicos. Sí, porque los hombres están todos feos. Ah, pero las chicas tienen que ser hermosas, ¿verdad? Sí, como ellas están feos, pues la chica tiene que ser hermosa. A ver, chicos. Vamos a ver. Vamos al nivel 50. Aquí nos borramos. Ella tiene grasa y ella sí tiene un bebé. ¡Oh, my God! La cabosa oscura y fragante. Ok, ok, ok. A ver, ¿qué es lo que hay por aquí? ¡No, chicos! ¿Por qué me hacen hacer eso? No sean turbios. No, no, no. A ver, ¿qué? ¡Era una máscara! En realidad está bien fea. Por eso no utilizo nada, chicos. Yo no utilizo maquillaje. Porque no me gusta. ¡Ay, pobrecita! Le quitamos los brazos. No, chicos, no, no. No me hagan hacer eso. Porque me voy a sentir mal. ¿Qué es eso, chicos? Ahí estaba su esposo, su novio. Y lo cachó. ¿Y esto qué tengo que hacer aquí? A ver. Borramos la bola. ¿Y qué? ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Qué padre, qué padre! Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? A ver, vamos a ver qué trae por aquí. Trae la placa. ¡Ay, no! ¿Por qué le roban las cosas a los policías? Y tú, policía, ¿por qué de robo levanta al ratero? ¡Ay, se cambió de ropa! ¡Wow! ¡Qué padre casa! ¡Wow! Aquí hay una chica. ¡Y es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Tum, tum, tum, tum! ¿Quién está embarazada y quién miente? ¡Oh, otra vez ella! Ella sí tiene un bebé. Miren, chicos. Y ella tiene una sandía. Ya se me antojó la sandía, chicos. A ver, ¿qué es esto? A ver. ¿Qué tengo que hacer? Ok, ok. Y yo... Ay, ya, chica. Checando a la pobre chica, pobrecita. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos en otro video. Y si quieres otra parte, no olvides comentar, dejar tu like, suscríbete a mi canal. Sí, chicos. Para más videos. Pero no como este porque son muy turbios y luego me echan la culpa a mí, chicos. Sí, te volván, me echan la culpa a mí y me dicen, Angelita, eres muy turbia, bla, bla, bla. Y yo, no es cierto. No soy turbia. Los juegos son turbios. Yo no. Bueno, chicos, nos vemos en otra parte. Así vamos a estar en casa 8. Y Scott, muy pronto. Bye, bye. Bye.